Este, agradecido con Dios, tengo varias veces que he entrado aquí, pero la gente nos quiere muchísimo. No, 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 yo soy despierta sueños, los creyentes del poder están conmigo hasta el mes de abril. La gente piensa que yo los firmé, que hay, que así, no, tú piensas, piensan que luego yo les voy a explotar y eso, pero los muchachos están bien, súper contentos, para mí, yo, sabes, yo ya tengo dinero, me ha ido súper bien. Y quiero que a ellos les vaya mucho mejor. No, mira, yo pienso, la gente dice que es estrategia, mucha gente, pero no lo es. Yo creo que él está por su lado, él está por su lado, yo por el mío. Nos juntaron algunos empresarios por ahí, pero nos va bien, o sea, porque a la gente le gusta mucho meterse a redes sociales. De pronto, si un artista dijo algo, el otro dijo algo, como que ya están ellos ahí diciendo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada aquí en Soleil, o sea, el chico está allá afuera, yo estoy aquí y él va a cerrar el evento. Nosotros tocamos ahorita y él va a cerrar el evento porque es una persona que es viralillo ahí en las redes sociales. Y a mí me encanta, ¿sabes? ¿sabes? Yo no quiero decir más, pero me gustaría un día que él aceptara que le ha regado en decir cosas, dos cosas que me duelen. Dijo que yo le iba a robar sus canciones y que yo le iba a, este, dijo, él me quería firmar, yo no lo quería firmar, ni robar las canciones, simplemente tocar. Como lo hice con los creyentes ahorita, tal vez grabaste con los creyentes que me subí, canté. Eso le gusta a la gente, que se una a los artistas. Vida de fama, Dios los bendiga y Soleil City, los queremos. Gracias, muchas gracias, gracias.